Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. La taiwanesa HTC presentó su nueva estrella del mundo de los smartphones, el HTC One M8. Este móvil mantiene la línea del modelo anterior con una construcción metálica que su competencia envidia, aunque su pantalla crece hasta las 5 pulgadas con protección Gorilla Glass 3 y resolución Full HD. Cuenta con una forma más redondeada y estará disponible en aluminio de distintos colores como dorado, negro, gris o plata. El HTC One M8 pesa 160 gramos, tiene solo botones virtuales en la pantalla y mantiene la tecnología BoomSound con doble altavoz frontal. Cuenta con 2 GB de RAM, procesador Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos a 2.3 GHz y una batería de 2.600 mAh. El almacenamiento interno será de 16 GB con la posibilidad de ampliarlo hasta 128 GB adicionales con una tarjeta microSD. A nivel de almacenamiento, debemos destacar que contaremos con 65 GB adicionales en Google Drive. Uno de los aspectos más llamativos es su doble cámara trasera. Denominada Duo Camera, con tecnología Ultra Pixel para capturar imágenes más claras en entornos con pobre iluminación, tiene la posibilidad de reenfocar las fotografías cuando ya han sido tomadas. La cámara principal realiza la captura y la secundaria es la encargada de hacer una medición más profunda de cada píxel para permitir estos efectos a posteriori. Para la cámara delantera, tenemos un sensor de 5 megapíxeles. El precio del HTC One M8 en Europa será de unos 730 euros. Cada vez son más las marcas que ofrecen smartphones competitivos a precios realmente asequibles, una combinación que tiene el éxito asegurado entre el gran público. Android es una plataforma muy versátil que da bastante libertad a los fabricantes y poco a poco van haciéndose hueco esas compañías poco conocidas que ofrecen soluciones muy interesantes. Hire, una marca china asociada a la fabricación de electrodomésticos y televisores, cuenta con una oferta de smartphones de este tipo que acaba de ser ampliada con el nuevo W867. Las pantallas grandes son apreciadas y por eso la compañía apuesta por un panel de 5,5 pulgadas, por lo que este equipo está dentro de la categoría conocida como phablets o tabléfonos. También destaca su doble ranura para tarjeta SIM que permite llevar dos líneas de teléfono en el mismo terminal. Es un dispositivo grande y su peso está en 190 gramos, que no es demasiado ligero, pero tampoco está mal para un dispositivo de estas características. El terminal se pondrá a la venta en blanco, negro y amarillo, todos ellos con un acabado brillante. La cámara tiene 8 megapíxeles de resolución y va acompañada de un flash LED, sistema de enfoque automático y puede grabar videos Full HD. En Europa, el Hire W867 cuesta unos razonables 200 euros. Un nuevo fallo de seguridad ha sido descubierto en el sistema operativo de moda, Android. Desde principios de este año, la plataforma para móviles de Google ya acapara más del 85% de la cuota de mercado. Por eso no es extraño que sean muchos los cibercriminales que están intentando encontrar una puerta trasera para confiscar información y hacer la vida imposible a los usuarios más incautos. Expertos de la Universidad Indiana en Estados Unidos acaban de anunciar un fallo de seguridad bastante crítico. Al parecer, la vulnerabilidad se aprovecha del proceso de actualización del sistema operativo. Durante esta clase de procesos, se quitan y reemplazan miles de archivos, cada uno de ellos con atributos y privilegios específicos dentro del propio sistema del teléfono. Los expertos dicen que durante el proceso de la actualización, un fallo bautizado como Pile Up permitiría que aplicaciones maliciosas se insertaran en el equipo de manera silenciosa. Sería entonces cuando desde servidores remotos, los usuarios podrían ver sustraída su información más íntima y personal. La vulnerabilidad estaría afectando al total de las versiones de Android que ahora están en el mercado. Hoy en nuestra sección de Música Digital te presentamos la página oficial de la banda colombiana Don Teto. Vamos perdiendo el control, esta noche no importará el amor. Diego, Carlos, Jaime Valderrama y Jaime Medina son los integrantes de este grupo de rock alternativo originarios de Bogotá. Pasa el tiempo, hoy te olvido y mañana te pienso, soy sincero, toco fondo cuando no te tengo. Al entrar al sitio web donteto.com, la página te ofrece los links a sus redes sociales. Noticias es la sección que te mantendrá informado sobre los países que visitarán en su gira, los eventos a los que son invitados y toda la información necesaria para que no te pierdas los pasos de la banda. Todo comenzó como la historia que llamamos el amor, donde tú y yo nos entregamos cuerpo y mente sin razón. Para conocer cada uno de los integrantes y cómo se conformó Don Teto, solo tienes que ir a la sección Bío Más Música, donde te ofrecen detalladamente la historia de estos chicos. Sin irte muy lejos de aquí, también verás su material discográfico, con el que desde 2007 han arrasado con más de un premio, tanto colombiano como internacional. No me digas que ahora quieres regresar y juras que te arrepientes que puedes cambiar. Yo te busqué y sonriendo dijiste no voy a volver. Disfruta de su amplia galería de imágenes en la sección Fotos, donde los verás en presentaciones, camerinos, viajando y divirtiéndose. Al cliquear en video, la página te redirecciona a su canal de YouTube, donde podrás escuchar todas sus canciones y ver sus videos oficiales y grabaciones en estudio. Con una convocatoria que los ha llevado a realizar decenas de presentaciones y compartir escenario con artistas internacionales, Don Teto se ha convertido en una de las bandas más populares de Colombia y puedes seguirlos en www.donteto.com. Mafias latinoamericanas movilizan unos 500 mil dólares diarios en celulares robados entre los países de la región. Empresas chinas quieren inundar su país de consolas Android. No te desconectes.